Un camino recorrido, metas trazadas, el deseo de la transformación a un mundo sostenible. Acción empresarial por los ODS es el lema de la octava edición de la semana de la RSE. Conoce las iniciativas del sector privado para acelerar la Agenda 2030. Sumamos 10 años de aprendizaje y experiencias. Los esperamos. Invita a sumarse. ¡Gracias!